Amigos, estamos en Día Viernes, iniciando ya este cuarto mes del año y el Salmo 33 dice El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Él los protege, Él cuida. Este Salmo que nos habla de que el Señor no está lejos, es cercano, nos habla de ese cuidado, nos habla de esa atención de Dios. Pero también nos hace recordar a nosotros cristianos lo que es el Evangelio de San Mateo. En el capítulo primero dice, le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y también al final de San Mateo, el último capítulo, capítulo 28, verso 19, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque Él no está lejos, Él está cerca, nos acompaña y nos fortalece en el camino de la vida. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.